¡Gracias! El objetivo de la salud es un día de hoy para la salud de los médicos del mundo en el año pasado. El objetivo es hacer un trabajo de salud para los ciudadanos y para los espectadores. Y en ese momento, para la salud de los médicos del mundo. La Iglesia de Jesucristo. y la salud de la salud de los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!